Y ahora nos comunicamos en España con Ramón Jauregui, el ex parlamentario del Partido Socialista Español en el Parlamento Europeo, que presidió la misión de eurodiputados a Nicaragua en enero de 2019, cuando las cárceles estaban llenas de presos políticos. Le preguntamos cuál es la valoración política de la Unión Europea sobre las elecciones de Nicaragua en las que ha sido prohibida la competencia política y qué se puede esperar de la reacción de la Unión Europea después del 7 de noviembre. Y esto fue lo que respondió. Ramón, estamos a un mes de las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua con todos los precandidatos presidenciales de la oposición presos y más de 30 líderes políticos y cívicos procesados por conspiración. ¿Cómo se ve desde España y desde la Unión Europea esta inminente reelección de Daniel Ortega sin competencia política el 7 de noviembre? Con enorme pesimismo, con mucha tristeza, porque cunde la opinión de que las elecciones son una farsa y que todo lo que exige un proceso electoral de libertad, de pluralismo, de igualdad, de oportunidades ha sido literalmente barrido por una estrategia gubernamental dirigida a eliminar cualquier tipo de oposición y de alternativa. A mí me gusta decir que la democracia es la aceptación de la derrota o la aceptación de que puede ser derrotado. Y desgraciadamente eso no lo ha demostrado el señor Ortega. Yo siempre he dicho que si están tan seguros de que tienen la confianza y el apoyo del pueblo nicaragüense tendrían que haberse sometido a un proceso electoral limpio con observación internacional y al mismo tiempo permitiendo que otros candidatos o la oposición, después de lo que ha pasado en Nicaragua en los últimos años, pudiera presentar su alternativa. Pero es que los han carcelado a todos. Es que ha eliminado todas las libertades. Es que ha prohibido las personalidades jurídicas de los partidos de oposición. Es que los tienen carcelados o exiliados. En esas condiciones, tristeza y pesimismo absoluto y la convicción de que las elecciones son una farsa. Esta crisis ha sido precedida de condenas políticas en el Parlamento Europeo con votaciones altamente mayoritarias y también por sanciones de la Unión Europea a funcionarios del régimen de Nicaragua. ¿Qué tipo de acciones podría debatir o adoptar la Unión Europea frente a esta crisis de legitimidad de la elección del 7 de noviembre? Bueno, puedo decir que la reunión del Consejo de Ministros de la Unión Europea, que se va a celebrar el próximo día 18 de octubre, tiene ya orden del día y uno de los puntos del orden del día es Nicaragua. También puedo decir que muy probablemente la Unión Europea no va a dictar una resolución anterior a la fecha electoral. Su posición política se conoce. No hay garantías. Lo que he dicho anteriormente lo ha dicho la Unión Europea de una manera muy rotunda y mantiene las sanciones, por cierto, a determinadas personalidades del régimen autoritario de Ortega. Por tanto, muy probablemente no va a haber pronunciamiento previo a las elecciones, aunque ya se conoce cuál es la posición europea, repito, y muy probablemente después de las elecciones europeas sí habrá un pronunciamiento. Lo que también puedo decir es que la Unión Europea ha renunciado a estar presente en la farsa electoral y, aunque no estoy seguro, ha habido algún tipo de ofrecimiento para ser acompañantes, la Unión Europea ha dicho muy claro que nosotros tenemos la mayor cualificación en el control, en el proceso de observación electoral, pero lo hacemos con misiones de observación, no con misiones de acompañamiento, que eso es como invitar a tomar el té a tu casa a unos amigos. No, no, no. Nosotros, la Unión Europea, si se hace presente en un proceso electoral, lo hace con una misión, con decenas o centenares de técnicos que observan todo el proceso electoral e inclusive con el acompañamiento político de los grupos políticos del Parlamento Europeo. Y eso no se va a producir. Europa no va a estar presente, ni Europa ni ningún organismo internacional y, por lo tanto, no va a haber observación internacional y no va a haber opinión internacional que avale ese proceso que, repito, es una farsa. La mayoría de las organizaciones de la oposición nicaragüense que están en el exilio emitieron un pronunciamiento este jueves en el que llaman, en primer lugar, a los países de Centroamérica, a los países de la OEA, a Estados Unidos, a la Unión Europea, a desconocer el resultado de esta elección del 7 de noviembre. Una declaratoria de ilegitimidad. Esto es una decisión que podrían adoptar de manera individual países de la Unión Europea o podría debatirse como bloque. Le pregunto esto porque ya hay una declaración de ocho países, entre los cuales está Francia, por ejemplo, que dice esta elección no será creíble. Yo creo que la Unión Europea emitirá un pronunciamiento común de los 27 países que integramos la Unión Europea y que establecerán una tacha de legitimidad a ese proceso electoral y, por tanto, no habrá un reconocimiento internacional por el conjunto de la Unión Europea, sin perjuicio de que también lo pueda haber por parte de cada uno de los países. Son complementarios. No habrá contradicciones entre nosotros y yo creo que cabe pensar como muy probable que después de las elecciones del 7 de noviembre, Europa diga esas elecciones son una farsa, no reconocemos los resultados y, por tanto, no reconocemos el gobierno que surja de esas elecciones. Ahora, ¿eso tendría repercusiones políticas, diplomáticas, económicas, si es una decisión adoptada por la Unión o si es adoptada incluso de manera individual por los países? Digo, para el régimen de Ortega, ¿hay algún antecedente de acciones de ese tipo, diplomáticas, de la Unión Europea? Bueno, hay situaciones semejantes que las hubo en Venezuela, lo cual no quiere decir que la representación política o diplomática de la Unión en el país vaya a ser eliminada, porque los intereses europeos y la defensa de nuestros ciudadanos en ese país exige que mantengas la representación política, pero puede tener otro tipo de repercusiones, especialmente yo quiero pensar en un acuerdo de asociación que tenemos con Centroamérica y del que forma parte Nicaragua. Yo creo que hay una cláusula democrática muy seria en ese acuerdo que exige que los países que forman parte del acuerdo cumplan escrupulosamente los principios fundamentales de un Estado de Derecho. Nicaragua, después de esas elecciones, probablemente incurre abiertamente en una contradicción con esos principios y eso puede tener repercusión también en el mantenimiento o no del acuerdo de asociación con Nicaragua por parte de Europa. En esa especie de hoja de ruta que anunció este jueves la oposición nicaragüense hacia una transición, colocan en primer lugar la liberación de los presos políticos, la restauración de las libertades y crear condiciones incluso para el retorno de los exiliados para que en Nicaragua se pueda hacer una reforma electoral e ir eventualmente a otras elecciones, pero la oposición está presa, está en el exilio y está descabezada. ¿La comunidad internacional puede incidir frente a ese vacío y a esa demanda? Sí, por supuesto, seguimos ayudando y sancionando al régimen, ayudando, digo, a la oposición y sancionando al régimen, pero tienen ustedes que entender que el desenlace final de esta crisis política y de esta conflictividad interna corresponde al propio país, a Nicaragua y a su pueblo. Nosotros no tenemos ninguna intención de actuar fácticamente en la situación nicaragüense y tengo que reiterar que no confíen únicamente en lo que haga la comunidad internacional, también depende de lo que el propio pueblo nicaragüense haga y en ese sentido permítame, Carlos Fernando, que le diga que a mí me ha sorprendido cuando he leído el último comunicado de la oposición que no haya un mandato o un llamado al pueblo nicaragüense porque lo que importa saber ahora es si la oposición decide participar o no en esas elecciones y si decide no participar lo que tiene que hacer es decirle al pueblo que no participe. Yo creo, sinceramente, que no hay por quién votar en Nicaragua y no hay por qué votar, honradamente lo digo y creo que eso tiene que ser un mensaje del propio conjunto de los líderes o de los partidos de la oposición diciéndole al país, señores, no podemos presentarnos, nos han encarcelado a los candidatos, no tenemos personalidad jurídica, estamos literalmente exiliados de la política y por tanto yo le digo al pueblo y al país y a los ciudadanos nicaragüenses que no participen en esta farsa, pero eso hay que decirlo, no hay por quién votar en esas elecciones y no hay por qué votar en esas elecciones. En 2016, en realidad, en Nicaragua hubo una situación semejante en la que los candidatos de oposición habían sido eliminados, no encarcelados y el régimen fue a reelegirse con una comparsa de partidos políticos colaboracionistas y lo que vimos fue un vacío masivo en las urnas, es decir, las urnas electorales estaban vacías, una gran abstención y sin embargo, a pesar de eso, incluso posteriormente, el régimen de Ortega tuvo reconocimiento de parte de la OEDA, es decir, la gente dice hubo abstención y sin embargo, el régimen de Ortega entonces, en 2016, tuvo reconocimiento político. Bueno, yo creo que es muy diferente lo que pasó en el 2016 de lo que va a pasar ahora en el 2021, raramente es verdad que hubo limitaciones en su momento, pero es que ahora están en la cárcel los líderes y los siete u ocho candidatos que podían ganarle a Ortega están en la cárcel o están en el exilio, entonces, no hay manera de poder evaluar como positivo, como posible el desenlace electoral del 17 de noviembre, en su caso, en su momento, inclusive que yo recuerde, en el 16 hubo presencia de observación, etc. Entonces, yo creo que las diferencias son notables y más allá de lo que pasaron en el 16, repito, lo que ocurra en el 21 va a depender del pueblo nicaragüense, si Ortega ve que el país no participa, luego podrá engañar con los resultados, pero si él ve que hay una participación del 30 o del 40% del país, es que esas elecciones están literalmente frustradas y, por tanto, habrá un mensaje del pueblo nicaragüense a la dictadura de Ortega de que no acepta este juego falaz, esta mentira electoral y, por tanto, eso fuerza mucho también la respuesta de la comunidad internacional, pero si ocurre lo contrario, si hay una participación masiva, la comunidad internacional tendrá que acabar diciendo que las elecciones, aunque no las haya observado, pues parece que tienen un viso de legitimidad y eso es algo que depende literalmente de la ciudadanía nicaragüense. El régimen de Ortega reaccionó con virulencia a las más recientes declaraciones de autoridades del gobierno de España, del presidente Sánchez, de representantes de cancillería. ¿Qué papel podría jugar la diplomacia española en esta crisis como parte de la Unión Europea y teniendo un vínculo histórico en Nicaragua y, además, una presencia económica importante? Bueno, a mí, en primer lugar, me ha sorprendido mucho también la respuesta del régimen a los obispos y a la Iglesia Católica, porque todo el mundo sabe que Nicaragua tiene una fe y una ciudadanía con un sentir católico muy grande. Y, además, de la impresión que yo me llevé cuando estuve en Nicaragua hace ya dos años, realmente el Vaticano y el nuncio y, yo diría, la Iglesia Católica tenían un papel mediador. Entonces, la ruptura con el Vaticano ya es una más, pero con España ha sido lo mismo. Y déjame que les recuerde una cosa que yo creo que tiene sentido. En el año 79, cuando triunfó la Revolución Sandinista, la única embajada que quedó en Managua abierta fue la española. Durante los meses que transcurrieron en la toma del poder por la Revolución Sandinista, la única presencia internacional sobre la que se concentró el movimiento de la comunidad internacional era la única embajada abierta, era España. Hoy, desgraciadamente, la embajada de España no está abierta porque el régimen insultó y ofendió, humillando a nuestro país, hasta el punto de que el gobierno de España, con toda razón, tuvo que retirar a su embajadora. Y esto hace que la posición española en esta crisis sea particularmente importante. Lo es en relación con Europa. Ustedes saben que los países europeos llaman a la diplomacia española para saber cuál es la estrategia que tienen que adoptar cuando se trata de Latinoamérica. Así como llaman a Bélgica, si hablamos del Congo, pues cuando se habla de Latinoamérica hablan con España y le piden la opinión y España marca el rumbo. Bueno, pues esta extraordinaria agresividad que el gobierno de Ortega marcó con la embajada y con el gobierno de España establecen una posición que le lleva a España a influir decisivamente en la posición final que adopte la Unión Europea. Partiendo de la premisa de que Ortega se reelige el 7 de noviembre sin competencia política, con un alto grado de abstención, aunque el régimen producirá sus propias imágenes de participación electoral y brindará un conteo que seguramente será mayor del 68% y el 70% como en 2016. ¿Cómo se vislumbra esta crisis a mediano plazo? Es decir, 2022, 2023, con un gobierno que está determinado a atornillarse en el poder. Con mucho pesimismo y con cierta incertidumbre. El falseamiento de los datos electorales sobre participación y sobre apoyo al ganador, que se supone que será Ortega, puede introducir algunas dudas en el ámbito del tablero internacional. Pero claro, ¿quién va a creer los datos que produzca una organización sin ningún tipo de observación electoral de ningún organismo internacional? Ni de la OEA, ni de ninguna fundación, la Fundación Carter, no tampoco de la Unión Europea. Es que al final los únicos acompañantes del proceso electoral nicaragüense van a ser tres o cuatro miembros individuales del Partido Comunista Español, Argentino o Cubano. Realmente, eso no es una observación electoral. Por mucho respeto que tenga a esas personas que pueden ir allí. No, no. Si no hay observación, no hay credibilidad. Y los datos que nos ofrezca el resultado el día 7 de noviembre no serán creíbles para nada. A partir de ahí, ¿cuál será la reacción el año que viene? No lo sé. Lo único que puedo decir es que muy probablemente la comunidad internacional de una manera rotunda, los Estados Unidos, la Unión Europea, yo no sé si la OEA también, si hay unas mayorías para establecer un capítulo de expulsión, etcétera, tomarán las decisiones. Yo creo que el sistema político nicaragüense estará totalmente deslegitimado en el mundo entero. Mucho más que en el 2016. Porque hoy está claro de una manera rotunda en el mundo entero que las elecciones nicaragüenses están falseadas. Que la oposición ha sido literalmente encarcelada o exiliada o echada del país. que no hay Estado de Derecho, que no hay libertades, que no hay observación. Por tanto, a partir de ahí, yo lo único que espero es que tengamos la capacidad de remover esa situación para que pueda haber un proceso electoral limpio, para que en Nicaragua haya unas elecciones limpias cuanto antes. Ese es el único objetivo político que nos trazamos desde el punto de vista internacional. ¿Qué puede aprender Nicaragua, la oposición nicaragüense y la comunidad internacional del fracaso de Venezuela, del fracaso democrático y del entronizamiento de Nicolás Maduro en el poder a pesar de sanciones, a pesar de la situación que se ha presentado en este país? Bueno, ya sabemos que el régimen de Maduro ha sido un desastre para el país. No tengo que extenderme en eso. Pero permítame una cosa que le diga y es que va a haber el 25 de noviembre elecciones en Venezuela y hay una observación electoral por parte de la Unión Europea. Hay elecciones provinciales y locales en Venezuela el 25 de noviembre y una misión, una misión, es decir, cientos de técnicos y acompañados por una delegación parlamentaria del Parlamento Europeo con 12 miembros de todos los partidos políticos van a estar presentes en Caracas y en las demás ciudades de Venezuela porque hay unas elecciones limpias en el ámbito local. Otra cosa es que se esté discutiendo en México cómo se reproduce el sistema electoral presidencial o de la Asamblea Legislativa, etcétera, etcétera. Pero las elecciones locales van a participar los partidos de oposición. No están encancelados, aunque hablemos de Venezuela. No están en la cárcel. No se ha ilegalizado a voluntad popular, a Primera Justicia, a los partidos que integran la oposición venezolana. No. Están allí y van a presentarse a las elecciones de gobernadores y de alcaldes, 13.000 alcaldías, con observación electoral en Venezuela. ¿Vale algo para Nicaragua esto? Esta es la pregunta, esa es la reflexión que tenemos que hacer. Yo ahora entro a juzgar lo que pasa en Venezuela, pero va a haber elecciones y va a haber observación electoral y van a participar los líderes con personalidad jurídica. No están en la cárcel, no están exiliados, no están ilegalizados. ¿Va a haber elecciones? Bueno, pues que copien un poco, aunque sea en este caso. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo en Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.